Los últimos días hemos descubierto cerca de 30 fardos de la cultura chancay en el cementerio de Cerro Macatún, ubicado en el Valle de Guaral, en la costa norcentral peruana al norte de la ciudad de Lima. Se tratan de tumbas que pertenecen a personajes de diversos estatus sociales. Hay algunas tumbas que son más profundas llegando a tener hasta 5 metros de profundidad y bien elaboradas que pertenecen a la élite de la cultura chancay. Las tumbas que nosotros estamos encontrando en estas excavaciones corresponden al año 1000 hasta el año 1400 después de Cristo. Estas tumbas que estamos descubriendo son muy importantes ya que nos permiten conocer más sobre esta cultura que ha sido tan poco investigada. En los últimos 10 años hemos descubierto más de 2000 tumbas en diferentes cementerios de la cultura chancay.